¡Largaron el premio Miss Victory! Salen muy juntas, tratan de hacer la delantera el 2, saca un cuerpo de ventaja sobre el 5, abierta se viene desempeñando el 7, más abierta carga el 9. Recordados ya los primeros metros de carrera, el 2 como puntera, medio cuerpo de ventaja sobre el 7, al pescuezo abierta, lo viene haciendo el 9, un cuerpo y medio se viene desempeñando el 3, más abierta se viene desempeñando el 5, gana terreno el 11, por dentro se viene desempeñando el 1, en mitad de codo sin variantes, el 2 como puntera, marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, abierta se rima el 9, por dentro viene avanzando el 3, más abierta corre el 5, gana terreno el 10, en línea con el 11, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes siempre el 2 como puntera, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, abierta el 9, por dentro se viene desempeñando el 3, en larga tropezada el 5, desde el fondo carga el 13, en línea con el 14, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, el 2 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 16, que va resueltamente en busca de la vanguardia, acerca del 14, por dentro se manda el 15, últimos 50 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia entre varias competidoras, y cruzaron el disco.